Gracias, presidenta. En primer lugar, nuestro reconocimiento y agradecimiento al Cindy de Greusas y a su equipo, que hoy presenta en este plenario el informe relativo al 2014 y por los distintos informes que se han librado sobre aspectos fundamentales, como son la pobreza energética, el proyecto CASTOR, los derechos lingüísticos o la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, hasta ahora Autoridad Catalana, materias que han sido objeto, a su vez, de distintas presentaciones en las comisiones específicas de salud, benestar social o infancia. Un año más, el Cindy, que en su informe del 2014, nos muestra un detallado análisis a través de las quejas de los ciudadanos y las intervenciones efectuadas desde la sindicatura. Lo primero que hay un porcentaje absoluto de quejas atendidas por las Administraciones, cosa que no pasaba en ejercicios anteriores. El número mayor de quejas de las que habla el síndic afectan a temáticas sociales, destacando por su número las referidas al cumplimiento de las prestaciones previstas en la ley de dependencia que conculcan derechos adquiridos y el derecho de acceso a las prestaciones, como es el caso de todas aquellas personas que tienen reconocida la prestación y no se la pagan, o la suspensión de prestaciones económicas vinculadas al servicio de residencia. Y es que todas y cada una de estas quejas, más allá de ser una estadística, responden a ciudadanos que ven como desde la Administración de la Generalitat se vacían de contenido sus derechos legalmente reconocidos, obligándoles a tener que recurrir a los tribunales de justicia para acceder a unas prestaciones que ya están reconocidas y a las que tienen derecho. Vemos nosotros aquí también un ejemplo de mala Administración. Siguiendo con las quejas que se detallan en el informe, una vez más, otra problemática recurrente año tras año, la renta mínima de inserción. Tenemos una prestación compleja y poco transparente, que genera incertidumbre al ciudadano, que se ve en la obligación de solicitarla y que no resuelve de ninguna manera los problemas derivados del incremento de situaciones de necesidad, como muy bien indica el Sindic en su informe. Y recalcamos que el debate sobre la reforma de la renta mínima de inserción sigue abierta desde su modificación en el año 2011 y que se han presentado varias iniciativas en sede parlamentaria y todas han sido rechazadas por la mayoría parlamentaria que conforman Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña. Y un año más se constatan las carencias de los ciudadanos inmersos todavía en la penuria de la crisis económica. Penuria económica que esta Administración convergente apoyada en Esquerra pone en peligro incluso la cohesión social. Línea roja que se está traspasando irresponsablemente, como muy bien indica el Sindic. Otro problema objeto de numerosas quejas, que sigue desgraciadamente en el ranking de quejas y que afectan el derecho a la salud, es el problema de las listas de espera. Hubieron retrasos en el 2014, no solo en la intervención, sino en el diagnóstico. Lo que hemos dado en llamar la lista de espera de la lista de espera. Porque no se ingresa en la lista de espera para intervención hasta que no tienes un diagnóstico que dice que requiere la intervención. Y para esto hay que armarse de paciencia. Por lo tanto, tenemos retrasos en los diagnósticos, retrasos en las listas de espera. Decía usted en la presentación del informe que había que cambiar en la forma de gestión. Lamentablemente, ha habido una modificación en las listas de espera, pero seguimos teniendo unas listas de espera opacas, en las que sigue sin haber transparencia en la gestión y, desde luego, en la que, en modo alguno, hay una actitud proactiva de la Administración de Salud. Y se han conseguido rebajar los tiempos increíbles del 2014, si bien solo a base de derivar a la sanidad privada muchas intervenciones cuando, de una forma deliberada, se ha mantenido la sanidad pública infrautilizada. Otra cuestión preocupante y sangrante. Los retrasos en el pago de indemnizaciones y salarios adeudados por el Fondo de Garantía Salarial a los trabajadores que, recordemos, han pagado esta contingencia mes a mes de su salario, porque se les detrae por ese concepto, porque recordemos que es un seguro. También el drama de los muchísimos desempleados mayores de 55 años que tienen un bajísimo índice de empleabilidad. Hacen falta más recursos y políticas para luchar contra este gravísimo problema. El derecho a los suministros básicos, a los que se ha dedicado un informe y donde se relata el drama de aquellos ciudadanos atrapados en lo que nosotros denominamos la pinza de la pobreza. Hay más paro, menos salarios, empresas cerradas, situaciones de pobreza, menos recursos públicos y más recortes. Nosotros también creemos, Sindic, que se tendría que distribuir mejor los recursos. Observamos con estupor cómo se han dedicado más de seis millones de euros a los fastos nacionalistas con motivo del tricentenario. Quizás estos seis millones y medio hubieran servido para paliar y ayudar a acceder a muchos ciudadanos que están agarrados en esa pinza de la pobreza energética y que han sufrido, como todos los ciudadanos, un 60% de aumento en los suministros desde el año 2007. Respecto a las quejas en el ámbito lingüístico, nosotros, Sindic, sacamos una conclusión radicalmente diferente a la que usted saca. A lo mejor hay pocas quejas de los ciudadanos en el aspecto lingüístico porque han perdido la fe en el Sindic, porque ya ven que el Sindic avala absolutamente el modelo lingüístico, en el modelo de inmersión lingüístico. No hay más que ver cómo se despachan las quejas lingüísticas alegando, ignorando lo que verdaderamente está pasando en Cataluña en este ámbito. Lo que les está pasando a aquellos comerciantes que ven cómo se les está imponiendo multas por la rotulación, a lo mejor en castellano, a lo mejor en inglés, a lo mejor en ruso, pero no en catalán. Y es que resulta, Sindic, que todas las quejas sobre la ausencia de casillas para prescripción escolar infantil, la ausencia de libros de texto en castellano, se las despacha muy rápido, alegando la discrecionalidad que tiene la Administración en estas materias. En dos líneas, Sindic, ustedes que han abierto tantas actuaciones de oficio, ¿cómo es que no han abierto una actuación de oficio si le parece que a usted no le han presentado ninguna queja? Por lo que está ocurriendo con aquellos ciudadanos que piden también recibir enseñanza en castellano. Me queda un minuto y no quiero dejar de referirme a la sentencia del Constitucional sobre la autoridad catalana de la tortura. La posición de Ciudadanos no puede ser otra que la que ya se mantuvo en su día con motivo de la aprobación de esta ley y que, básicamente, ha recogido la sentencia del Constitucional. Pero esto no impide para que nuestro grupo valore muy positivamente, como le hemos hecho llegar y se lo hemos dicho en todas las ocasiones, el trabajo que realiza lo que ahora se denominará el mecanismo de prevención de la tortura en orden a los abusos de las personas que se encuentran privadas de libertad en el ámbito catalán. Y creemos también que esta tarea debe seguir realizándose, ahora bien, dentro de un ámbito de colaboración y lealtad institucional, con el Defensor del Pueblo, provocando sinergias y acercando la Administración dentro de este ámbito al territorio, donde puede ser y es más eficaz y eficiente como se ha demostrado. Los números cantan, síndic. Vemos las actuaciones que se han realizado desde la Sindicatura de Greullas y la intensa labor que se ha hecho y la labor que se ha ejercitado desde el Defensor del Pueblo. Y, por tanto, esto es una realidad que se ha plasmado en la propia sentencia del Constitucional. Esperamos que después de esta sentencia, donde quedan claras las competencias y donde se ha revalidado la tarea del equipo del Sindic en esta materia, se abra una nueva etapa de colaboración y más eficacia y de avance y profundización en la defensa de los derechos humanos. Nada más y agradecer nuevamente la tarea que se hace desde el Sindic de Greullas en defensa de los derechos de los ciudadanos de Cataluña. Muchas gracias.